que tal amigos del mundo androtec bienvenidos de nuevo este es su canal muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por ver nuestros vídeos el anterior vídeo bueno pues el de solucionar el problema de la rotación de la pantalla en mi caso en un nova 3 pero bueno ha funcionado en otros vídeos en otros este dispositivos pues ahí lo tenemos que es el anterior vídeo y bueno pues vamos a pasar a lo que te truje chencha y bueno pues aquí tenemos para aquellos que no han sabido cómo poder este checar su dispositivo y darle la visión obscura de youtube bueno pues aquí lo tenemos simplemente vámonos a donde dice biblioteca o simplemente vámonos a la parte de aquí arriba y bueno pues donde dice configuración nos vamos a ir a la parte de general y simplemente lo único que tenemos que hacer fácil y sencillito seleccionar la parte que dice tema obscuro y miren ya tenemos nuestro youtube obscuro en la versión negra para bueno pues nuestros dispositivos para todo aquel que le guste y miren aquí lo tenemos mucho más bonito bueno pues para aquellos que les guste este tipo de interfaz obscura bueno pues aquí lo tenemos tenemos los vídeos del canal de haciéndome publicidad gratis y bueno amigos pues esto nada más era así rápido veloz y sencillito y si tú quieres ver algún vídeo alguna aplicación o algún juego bueno pues simplemente házmelo saber en la caja de comentarios regálame un comentario si te gustó si no te gustó y bueno pues ahí nos vemos hasta el siguiente vídeo donde hablaremos más sobre android 2 2 pero lo mejor dejamos afuera que engañar 2 2 2 2 y